Ay, qué lastimia, para el champo brinco un esquí No le manchen ya sandía Ay, qué lastimia, para el champo brinco un esquí No le manchen ya sandía Turimanezwekia, en tu minatea Seixiukoparaña, no como esquí No te rave para tu cari, camanara Ay, qué lastimia, para el champo brinco un esquí No le manchen ya sandía Turimanezwekia, en tu minatea Turimanezwekia, seixiukoparaña, no como esquí No te rave para tu cari, camanara Ay, qué lastimia, para el champo brinco un esquí No te rave para tu cari, camanara Eci, que la miércí, camanara No chica no me no hace, iré con más de ninguno Ay, qué lastimía, pachampón y como esquí No le mancha en chasun de ál No le mancha en chasun de ál, iré con más de ninguno Ay, qué lastimía, pachampón y como esquí No le mancha en chasun de ál, iré con más de ninguno Ay, qué lastimía, pachampón y como esquí No le mancha en chasun de ál, iré con más de ninguno Ay, qué lastimía, pachampón y como esquí 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 Ay, qué lastimía, pachampón y como esquí